Hola, ¿qué tal? Soy Alma from Verity Teach y hoy os traigo un vídeo muy especial porque viene directamente de la biblioteca que está ahí atrás, de la biblioteca de mi niño. Y es que os quiero enseñar nuestros libros preferidos sobre animales. A ver qué os parecen, ¿de acuerdo? Ahora os los enseñaré un poquito más en detalle por dentro, pero os los presento rápidamente por encima. Ya veréis que están bastante trallados porque son los que utilizamos todos los días desde que Leo era súper bebé. Bueno, no todos desde que era súper bebé, pero algunos sí. Los utilizamos todos los días porque le encantan. Os enseñaré por dentro también cada uno, pero quiero que los veáis por fuera por mí. Brown Bear, Brown Bear, what do you see? Un clásico. Este lo compré, estando embarazada de él, en Texas. The Great Pet Sale. Ya lo veréis por dentro, pero es súper divertido. And a surprise. Este no podía faltar. Además, los dibujos son deliciosos. What Color Is Love, que tiene un mensaje muy, muy, muy bonito. Giraffe Can Dance, que es genial para hablar de la diferencia y de la confianza y de la autoestima. Y por último, no podía faltar A Taste of the Moon. Ahora os los enseñaré por dentro a ver qué os parece. Brown Bear, Brown Bear, what do you see? Es un libro con ilustraciones de Eric Carle que es recomendable desde los alumnos más pequeñitos, por ejemplo, tres años. Es genial para trabajar los animales, los colores y para introducir el adjective order. Brown Bear, Green Frog, Purple Cat. Además, podemos representar la historia con ellos o crear algún vídeo de stop motion o crear pósters sobre objetos de esos colores para ponerlos en el aula. The Great Pet Sale es un libro creado por Meg Engpen, que en nuestra casa es un exitazo siempre. Bajo mi punto de vista, es genial para trabajar los animales, en este caso exóticos, aunque diga pets, para hacer un trabajo de investigación sobre ellos y generar un debate sobre si deben ser vendidos o no. Además, como veis, es genial también para trabajar el dinero, the pounds and the pens. Podemos llevar ejemplos reales a clase y trabajar también las matemáticas, el conteo. And the surprise, como os he dicho antes, me encanta por las ilustraciones que tiene. Es genial para trabajar los animales de la sabana y su hábitat, sus características físicas, etc. Pero también para trabajar las frutas exóticas. Las podemos presentar en la historia, irlas restando del cesto. Y también otra cosa que podemos hacer es una degustación en clase. Cuando fui a explicar esta historia a la clase de mi hijo de tres años, hicimos una representación de la obra. Ellos iban robando las frutas de la cesta y luego hicimos una degustación de todas las frutas exóticas que llevé a clase y fue un gran éxito. What Color is Love es un libro que conseguí de pura casualidad en una charity shop en Londres. Y la verdad es que me gusta mucho porque permite trabajar los colores, permite trabajar los animales salvajes y además lo hace todo a través de la rima. Tiene una rima muy sencillita que a los alumnos les ayuda a recordarla y a conectarla con el nombre de los colores. Es un elefantito que va dando una vuelta por la jungla y le va preguntando a los animales de qué color es el amor. Pero únicamente le convence la respuesta que le da su madre. Y ahí está la belleza del mensaje de esta historia. Que el amor en realidad es de todos los colores. Que lo único que importa es que hayas encontrado el amor. Giraffe's Can Dance es una historia súper conocida que nos habla de Gerald, una jirafa que se le da muy bien hacer unas cosas. Pero por ejemplo a nivel físico es un poco torpe. Entonces todos los animales de la jungla se ríen de él porque él intenta bailar pero no lo sabe hacer bien. Para mí es una historia perfecta para trabajar la autoestima, el autoconcepto y también la empatía. Reflexionar sobre los sentimientos, cómo nos sentimos, cómo se sienten los demás. Y qué podemos hacer para cambiar todo esto y cuidarnos entre todos. Y finalmente A Taste of the Moon también es una historia muy muy conocida. Donde un grupo de animales de diferentes características, diferentes tipos colaboran porque quieren llegar a alcanzar a qué sabe la luna. Entonces para mí me resulta una historia que puede estar muy bien para trabajar los tipos de animales. Si son herbívoros, carnívoros y reflexionar a qué crees que le habrá sabido la luna a cada uno. Hacemos una pequeña investigación sobre su alimentación y sus características. Incluso podemos representar con marionetas la historia con los diferentes animales o hacerla con stop motion. ¡Suscríbete al canal!